Entonces, conceptos importantes. Primero tenemos que conocer algunas definiciones que nos van a ayudar dentro de todo el análisis de balance de materia y energía. Debemos de saber primero qué significa o a qué se refiere la parte de un proceso. Y esto va a ser el conjunto de operaciones unitarias que se presentan dentro de nuestro diagrama o de algún elemento donde se haga la transformación. Tenemos también lo que es un sistema. Y el sistema va a estar definido por este, que es una porción parcial o total de un proceso. Y aparte tenemos lo que son las fronteras. Las fronteras es la delimitación del sistema donde se encuentran corrientes de entrada y salida. Del mismo. Estas son las notaciones que necesitamos. Y también tenemos que conocer que hay diferentes tipos de proceso. Hay un proceso que se conoce como proceso batch o proceso intermitente. Este, ¿a qué se refiere? Este proceso se refiere a que todos nuestros insumos van a ingresar en un solo movimiento. Y posteriormente... Ah, perdón. No está la pantalla, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más van las definiciones. El proceso batch es un elemento donde todos nuestros insumos ingresan en un solo movimiento. Y posteriormente... Todos estos elementos son retirados. Todos son retirados en un solo paso. Por eso se le conoce como proceso intermitente o proceso batch. También tengo la parte del proceso continuo. Este, como su nombre lo indica, es que los flujos de entrada y salida fluyen constantemente. Y también tengo un proceso que se conoce como proceso semi-batch. Y este también se puede referir como proceso semi-continuo. Y esta es su definición. Es simplemente aquella categoría que ni siquiera es un proceso batch o un proceso continuo dentro de un sistema presentado. Y otro de los conceptos que debemos de tener presentes es la parte de concepto de proceso estacionario. Entonces, estadio estacionario. Dentro de los procesos voy a tener un estado estacionario o un estado no estacionario. El estado estacionario se refiere al hecho de que todas las variables del sistema o del proceso... ...y cuáles son estas variables... ...bueno, la temperatura, la presión, los volúmenes, flujos, etc. ...no se ven modificados. Es decir, va a existir muy poca variación de estos valores. ¿Sale? Por eso se le conoce como estado estacionario. Que todas esas variables del proceso se van a mantener durante toda la parte operativa. ...y tengo el estado no estacionario. ¿Qué se refiere a la parte contraria de esto? Es decir, si una de las variables... ...cambia con respecto al tiempo... ...se le conoce como estado no estacionario. Para todo esto necesitamos una anotación... ...que nos pueda ayudar a diferenciar todas las partes dentro de un flujo. Entonces... ...de manera general... ...voy a tener... ...bueno, una letra que va a denotar al flujo... ...o el tipo de flujo que estoy... ...conteniendo. En la parte inferior de esa letra voy a tener... ...por lo regular... ...un componente o sustancia... ...y... ...en la parte como si fuera potencia... ...voy a tener denotado... ...el número de corriente. Ahorita le pongo y... ...el número de corriente. Entonces... ...esto me va a ayudar a poder identificar... ...cada uno de los... ...tipos de flujo. Entonces... ...si tenemos un flujo molar... ...si tenemos un flujo masico... ...y por cada componente... ...tendré algo muy similar... ...voy a tener la letra F... ...y en la parte inferior voy a tener la J... ...que corresponde al componente o sustancia... ...y en la parte como de potencia... ...voy a tener a mi letra I... ...que va a corresponder... ...al número de corriente... ...para flujo masico. También se me puede presentar... ...lo que es un flujo molar... ...por cada componente. Entonces... ...este flujo molar... ...lo voy a estar representando... ...por la letra N... ...en subíndice... ...voy a tener igual... ...la sustancia... ...y en la parte superior... ...voy a tener... ...la corriente... ...o número de corriente... ...a la que pertenece. Eso es por cada componente. Tengo también el flujo molar... ...solamente por corriente. En este caso... ...solamente voy a ocupar la letra N... ...con el exponente... ...por así decirlo... ...de la letra I... ...que va a significar... ...número de corriente. ...por corriente. También tengo... ...el flujo másico... ...por corriente... ...que está denotado... ...por la letra F... ...y en exponente... ...va a ser I... ...donde esto va a representar... ...el número de corriente... ...presente... ...para ese flujo másico. Bueno... ...al manejar este... ...moles... ...ustedes ya saben... ...por la parte de química... ...que existe... ...una composición... ...molar... ...y esta de la misma forma... ...la voy a denotar... ...con una letra X... ...en subíndice J... ...y esto va a representar... ...lo que es la sustancia... ...y en exponente... ...voy a tener la letra I... ...que corresponde... ...al número de corriente... ...y como... ...manejo flujo másico... ...entonces voy a tener también... ...una parte que es... ...composición... ...másica... ...esta nos vamos a ir con la letra W... ...donde J... ...el subíndice va a ser la sustancia... ...y en la parte superior... ...vamos a tener la letra I... ...que va a ser el número de corriente... ...entonces... ...con estos valores... ...nos vamos a estar guiando... ...para poder... ...determinar... ...qué datos... ...son necesarios... ...dentro de... ...cada uno de nuestros flujos... ...cada uno de nuestros...